O sea, el lambón asesino diga, ¿el qué? ¿El Triple H? No vamos a llegar a lo del lambón ese, pero la cosa ahí, pues sí, obviamente Triple H tenía mucho pull, ahí fue que él coge y dice ¿qué están haciendo con Ric Flair? ¿No están haciendo nada con Ric Flair? Obviamente porque es basura Pero este... Ay, padre Quiero que sepas aquí, de mí me estoy loco por hablar de Ric Flair aquí que lo voy a escribir Pero anyway Este... Ven a Randy Orton porque ellos vieron de que, ok, el chamaquito es good looking, you know, tercera generación, o sea, él la tiene ahí, él no sabe dónde la tiene, de la misma manera que cuando llegó Rock la gente sabía que la tenían, pero no sabían dónde Lo mismo pasó con Brejal cuando llegó a WWE, lo mismo pasó con Mr. Perfect que él fue el que tuvo la dicha de Mr. Perfect de segunda generación de llegar y le dieron el personaje de Mr. Perfect, pero muchos de los segunda, tercera generación de la WWE no tenían cuando llegan no sabían qué hacer todavía con ellos porque querían traer la nostalgia de su familia Estaban allí por sus apellidos Exacto, tú traes la nostalgia de la familia de ellos y no todo el tiempo va a funcionar You know what I mean, so cuando ven que Orton tiene ese talentito porque cuando vieron que le estaba hablando en el micrófono lastimado en el micrófono y le estaban congelando a la gente dijeron, él tiene algo vamos a sacar, vamos a hacer algo con él Sí Y ahí es que nace lo de Evolution que traen a Batista Este, iban a traer a Jinder Mahal Perdón, Jinder Mahal Este, ¿cómo se llama? Mark Jindrak Mark Jindrak Mark Jindrak, perdón dije Jinder Mahal No es Jinder Mahal por si acaso antes que empecé a escribir ¡Oh, Luz Hover! Lo aprendí, lo hacéis rápido Este, y van a hacer y hacen Evolution y básicamente ahí es que pueden ver y él pudo ser más él porque Randy Orton era, al igual que Shawn Michael era en los 90 era un descarado Es verdad Él le importaba un carajo y él era de los que bueno, él le caía mal a todo el mundo Sí Básicamente Randy Orton Y él lo sabía Y no le importaba Y no le importaba A él le gustaba que los mismos luchadores le cogieran ganas Es verdad ¿Me entiendes? Cuando tú ves que Randy Orton llega así y llega a WWE y empieza a usar en Evolution Ahí es que Randy Orton pues empieza a pulirse hermano empieza a tener esas luchas y Evolution le ayuda mucho Obviamente ahí tienes ya la cara para el campeonato del continental para tu facción porque el Triple H era el campeón mundial o luchando por el campeonato mundial Tenías a Rick Flair ayudando a Batista que Batista era otro que estaba súper verde porque básicamente Batista y Orton eran los a más verde que no más de plátano papi a más de plátano los plátanos verdes papi no había más nada no se podía hacer nada con ellos porque salieron de WWE y básicamente a los tres a Batista Orton y Zina los sacaron de WWE verdes todavía Sí porque estábamos entrando a otra nueva era otra nueva generación ya los Rocky Austin estaban ya para un lado y estaban los Guerreros los Benoit los Angoli los Edge pero tú trajiste un punto bien importante Mike trajiste y yo creo que es un punto que para la época y para WWE sigue pesando un montón los que yo hago los subo no importa que estén verde y les doy estelarismo a pesar de que mis mejores talentos son los que yo no hice y todavía hoy en día eso es práctica en WWE porque tú acabas de mencionar a Orton a Zina a Batista tres luchadores que llegaron siendo producto de WWE pero sin estar ready sin embargo tú habías cogido el buen talento que le quedaba a WCW los Krigerico los los Benoit los Eddie Guerrero y aún así tenían que fajarse de verdad o sea no la tenían fácil como estos tres donde básicamente uno puede decir llegaron verde esto y lo otro pero los trabajaron al final de este foqueo había muchos que no trabajaron un ejemplo talentazo Sean O'Hare no los usaron Hurricane Hells no los usaron como deberían haberlo usado hasta después por Dios Hurricane Hells por Dios estamos hablando de cruces estamos hablando de estrellas estamos hablando de orto es mega estrella mega estrella el ca...